Yo tengo que ser honesto, no sé si estas decisiones son fruto ya de unos planes de desinversión previos, que es que no lo sé, o son decisiones que está tomando el gobierno, digamos, de forma a salto de mata. No tengo claro que sea así. No, la explicación de fondo es el tema de que hay que cuidar el cauce ecológico de los ríos. Se supone que los ríos llevan poca agua y por tanto se le llama así, el cauce ecológico. Tenemos que tener más agua en los ríos y menos en las presas. Y como esto es doctrina no solamente del gobierno de España, sino de la Unión Europea, pues entonces esta es la obra que se está acometiendo en este momento. Vale, entonces yo digo, a mí eso, fíjate, me podría parecer hasta bien. Es decir, nos pueden sobrar presas. Que nadie mire la presa de Latazar o la presa del Pantano de Alcántara. No, a lo mejor estamos hablando de presas que realmente lo que están haciendo es, no lo sé, dañar el cauce ecológico y que se están muriendo especies y faunas y floras, porque no pasa el agua, porque esas presas las utilizan por ahí, no sé qué. Bueno, yo podría entender que eso se fuera así, pero yo te voy a dar mi opinión como ingeniero y como economista te voy a decir que eso me parecería lógico siempre y cuando hubiera detrás algo que cree valor añadido. Por ejemplo, si yo tengo una distancia entre presas muy grande dentro de un cauce, de un río, entre presas relevantes me refiero, no presuchas, presas relevantes, podemos aprovechar el agua volviendo a bombear ese agua, aguas arriba, utilizando, por ejemplo, las inmensas capacidades que tenemos para instalar energía fotovoltaica, podemos aprovechar esa energía sobrante del sol, que tenemos muchos horas ahora, para coger el agua y volverla a tirar para arriba. Ah, bueno, claro, es que esta sería una solución, pero es que no se está haciendo eso. No, no, por eso, si yo viera eso, diría, joder, pues tendría otro sentido, pero si no veo cosas que vengan a paliar esas deficiencias y estas destrucciones, pues entonces, con perdón, ¿qué coño están haciendo?